La Universidad Nacional del Altiplano, Puno, y el Instituto Nacional de Estadística e Informática firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para el desarrollo de las actividades preparatorias y la realización del V Censo Nacional Económico, CENEC. Y de antemano felicitar a todas las instituciones por haber suscrito este convenio interinstitucional entre el MUNI y la Universidad Nacional del Altiplano. El estudio identificará las características económicas de las unidades productivas y el impacto de la pandemia del COVID-19 en la estructura empresarial de nuestro país. Toda esta información va a servir a la Casa Estudios, para que los estudiantes de las diversas carreras relacionadas a la administración, a la parte contable, a la parte económica, a la parte estadística, puedan tener una herramienta de trabajo para poder realizar trabajos de investigación, que es algo que muchas veces quieren revisar. Los decanos de las Facultades de Ciencias Contables y Administrativas, Ingeniería Económica e Ingeniería Estadística e Informática serán los responsables de cooperar con el INEI, proporcionando ambientes para las capacitaciones de las actividades censales y apoyando la difusión del V Censo Nacional Económico a ejecutarse en el año 2022. La Bonuncia, ahora más que nunca, está comprometida con su pueblo, con el desarrollo de la región, está comprometida con el desarrollo nacional. En ese sentido, Ingeniero Daniel Nomani, Ingeniera Nevi, vamos a proceder a suscribir este convenio, que va a ser muy importante, que va a beneficiar no solo a dos instituciones, sino especialmente a la juventud y a toda la población del Estado y de la región. En igual medida, el INEI proporcionará a la universidad los resultados definitivos a nivel regional, provincial y distrital del V Censo Nacional Económico en el año 2023. Hoy en día, en el Departamento de Puno ya tenemos 22.000 registros de establecimientos, 22.000 establecimientos visitados, que esperamos tener la meta de 79.000 establecimientos en todo el Departamento de Puno y así tener todas las informaciones y servicios de datos actualizados. El doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra primera casa de estudios, y el ingeniero Daniel Guzmán Mamani Gómez, jefe operativo departamental del V Censo Nacional Económico 2022 del Departamento de Puno, coincidieron en la importancia de contar con una base de datos a nivel económico, que servirá como herramienta en las investigaciones que realizarán los estudiantes de la UNAPuno, las mismas que contribuyan al desarrollo de la región y el país.